Fuerte el aplauso para mis amigos del Mariachi Show de México Bienvenidos chicos, gracias por estar aquí con nosotros ¡Feliz 10 aniversario al Instituto Mía! ¡Felicidades! Soy puro mexicano, nacido en esta tierra En esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si al cubo la mansilla, me marco el corazón ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti tardió ¡Esas palmas arriba! Soy puro mexicano, y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia de si no En México es valiente, que nunca se ha rajado ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! Mi sangre por ti ¡Dare! Fuerte el aplauso para el maestro Miguel Salmón del Real, mariachi A la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, fuertísimo el aplauso Extraordinarios músicos de lo mejor de todo Latinoamérica y del mundo entero